Bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva serie, 10 preguntas sin censura y nuestro invitado es ni más ni menos que el mismísimo Arta ¿Y en qué consiste esta serie? Pues básicamente le voy a hacer 10 preguntas súper incómodas que nunca le han hecho a Arta, ¿vale? Y las vais a ver ahora a continuación y él nos las va a responder desde la Máximo House que haremos como una conexión extraña Así que vamos a ir con la primera pregunta La primera pregunta, ¿Quién te cae mejor de la Máximo Squad? Y no me vale que me digas los perros porque esta ya la he respondido alguna vez ¡Vamos fuerte, eh! Con la primera pregunta ¿Quién es el que mejor me cae de la Máximo Squad? Es que hay mucha, mucha, mucha gente, tampoco se especifica si es de adultos o de niños Entonces, somos muchísimos, ahí está la cosa Entonces, para no elegir a ninguno, el que mejor me cae yo creo que será Max, el perrito del husky Máximo En realidad se llama Máximo, ¿lo sabías? No se llama Max De vivo al Máximo, eso es su nombre legal Y acortado es Max, para que sea más fácil En plan, no vamos a chillar por la casa, Máximo, 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 Máximo Todo el rato, ¿sabéis? Y también Rayito, obviamente Que es un nombre legal, es Rayo Porque es que si no, después los niños me empezarán a pasar el vídeo y me dirán No, tío, ¿por qué no me elegí? Entonces, para no elegir a nadie, elegiré a Rayo y a Max Entiendo, aunque el que te cae mejor de la casa es Max No te quieres mojar, ¿no? Pues bueno, lo vamos a dejar ahí No te voy a decir nada, ya que estas respuestas son sinceras, teóricamente Vamos con la segunda, porque esto se va a poner muy, pero que muy calentito Segunda pregunta, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Una pregunta muy curiosa, dejadme en comentarios que os llevaríais vosotros El comentario más inteligente se va a llevar un premio en este vídeo Lo primero que al 100% me llevaría es este libro de Arta en la isla máxima Ya que esto es un manual perfecto de cómo sobrevivir a una isla desierta Aquí podremos encontrar de todo, información de absolutamente cualquier cosa que necesitamos para esa isla Así que este sería mi primer objeto Mi segundo objeto, sin ningún tipo de duda, sería alguna potabilizadora de agua Para pillar agua del mar, potabilizarla y bebérmela, porque si no moriría Y después necesitaría algo que me diese comida infinita Como en el Minecraft, ¿sabéis? Entonces quizás lo que me llevaría es alguna planta que rápidamente crezca En plan, un montón de semillas, ¿sabéis? Pero es que claro, depende de la isla Si es una isla solo de arena, pues no puedo plantar plantas Pero si es una isla con vegetación, pues quizás sí Así que pensándolo de esa manera, me llevaría pepino Así que te llevarías el libro de la isla desierta Tiene mucho sentido, porque así tendrías muchos tutoriales para leerte Y poder sobrevivir un poco Luego una potabilizadora de agua, muy importante Porque si no bebes agua, pues obviamente te mueres Y luego has dicho que te llevarías una planta ¿Pero para qué quieres una planta si la isla desierta se va a morir? No hay agua, no llueve, es muerte absoluta Pero bueno, Arta, vamos con la siguiente pregunta Y solo os digo que la siguiente pregunta creo que va a ser de amor Siguiente pregunta no va a ser de amor Va a ser la próxima, la cuarta Esta de aquí, Arta, te la voy a dejar fácil ¿Qué hubiese sido si no hubiese sido youtuber? O sea, bombero, astronauta, futbolista ¿Qué te hubiese gustado ser? Muy buena pregunta Si no fuera youtuber, creo que sería taxista En plan, no sé, me encantaría llevar a la gente por ahí, ¿sabéis? Pero en plan, rollo, me compraría un taxi súper raro, ¿sabéis? No son los típicos taxis en plan, rollo Hola, soy taxista, no sé qué, no sé cuánto Pero no, me compraría un, no sé, un taxi bus En plan, para llevar a todo el mundo, ¿sabéis? En plan, ¿qué te llevo? Pues para allá, pues para allá nos vamos, ¿sabéis? Y otra cosa que me gustaría hacer es abogado Para luchar contra las injusticias en el mundo Lo que haría es ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero Y después irme a países que necesitan más ayuda Y luchar contra la gente abusona de esos países En plan, sería como un abogado, el abogado del pueblo Vaya respuesta, o sea, que hubiese sido taxista A mí, bueno, tampoco me hubiese gustado mucho Y hubiese sido, si no, que dices, abogado ¿No has tenido más novias, en teoría? Y que Natalia es la persona que amorosamente más has querido Pero que quieres más a tus perros que a tu propia novia Esa es una pregunta muy inteligente, la verdad Y una respuesta más aún Pero, bueno, ¿alguna novia por ahí, por el colegio? ¿Alguna novia suelta? ¿Has tenido, no? Bueno, yo ahí os lo dejo No olvides darle a suscribiros y activar la campanita Si queréis una parte 2 Siguiente pregunta, subiendo por el ascensor ¿Con quién crees que se va a casar tu hermano Unai? He visto ahora por vídeos que está ahí con Abril Pero bueno, yo sé que también tiene una morida ahí Con Silvana Rebollo No sé qué opinaréis vosotros de todo esto, la verdad Pero es una auténtica locura Y llegamos al destino, así que Arta Te toca responder ¿Dónde habremos llegado? Unai es un pichón, ¿vale? Unai es un pichón Pim, pam, pim, pam La cosa es que no tengo ni idea con quién pueda casarse Porque es que un día le gusta a esta chica Un día le gusta a la otra Bueno, pues lo típico de los chicos, ¿sabéis? Yo qué sé Pero si yo tuviera que elegir, no sé Es como que siento que el carácter de Unai de Abril Como que congenia mucho, ¿sabéis? En plan, rollo Unai es muy buena en unas cosas Y Abril es muy buena en las cosas que Unai es muy malo Entonces es como un mix Que creo que sería perfecto Pero bueno, al final Unai solamente tiene 12 años Y yo qué sé con quién se va a casar, ¿sabéis? Ahora está en la edad de Bueno, pues me gusta esta Me voy con esta Me gusta la otra ¿Qué hace rayito ahí, no? Ahí está espiándonos Y bueno, pues eso Si a Unai ahora le gusta a Valeria Rebollo Pues le gusta a Valeria Rebollo Yo lo voy a apoyar Ya que es mi hermano Buena respuesta, Arta La verdad Muy, muy buena respuesta Dices que Unai es un mujeriego Que eso ya lo sabemos todos Pero que con Abril congenia muy bien Pues yo sabéis con quién creo que se va a casar Vale, esperad un momento Que tengo que abrir la detallita Pues yo creo que se va a casar Sé que aún queda mucho Pero con una persona Con la que ya he estado Y que ya no está En la máximo escuadra Ahí lo dejo Arta, ¿te has fijado en alguna tiktoker O que te parezca guapo últimamente? Y yo sé que hay una por ahí Que te está estorbando Como a mi hermanito Bueno ¿Vale? Pero pues está mal Vienes a pillar Vienes a pillar, eh Nacar Vienes a pillar La verdad es que estos meses Han salido muchas nuevas ticas Tiktoker 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 Pa, 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 pa Si me he fijado Pues como tal no Porque estoy con Natalia Pero sí que muchas chicas son guapas Silvana por ejemplo es muy guapa También otra tiktoker Que lo ha estado petando Creo que se llama Karina y Marina Es bastante guapa En plan es que todas las chicas son muy guapas Con todo el respeto en el mundo ¿Sabéis? Si me he fijado Pues no Pero todas me parecen guapas Cada uno tiene pues lo suyo ¿Sabéis? Una tiene mejor el pelo Otra mejor la cara Yo que sé No sé Es que la belleza es subjetiva Yo te puedo parecer muy feo Pero no hayas un muy guapo O muy feo No sé Lo que tú quieras Aunque una tal Silvana Rebollo Yo creo sinceramente A ver Sin faltar al respeto a Natalia Obviamente que sois novios Que Arta Pues como amigo Te digo que no haríais mala pareja Pero obviamente ahora estás con Natalia Un saludo para Silvana Para ti y para Natalia Y lo divertido de esta serie Es que la octava pregunta Me la tiene que hacer el invitado a mí Así que Arta Sorpréndeme Me conoces desde hace un montón de años ¿Qué pregunta vas a aprovechar y hacerme? Tengo que contestar absolutamente a todos Si no tendré un castigo Al final de este vídeo Ahora de repente yo soy el entrevistador Pues una pregunta salseante Interesante Nácar confiesa ¿Cuántas novias has tenido? Así que ¿Cuántas novias he tenido? La verdad que me pones en un poco un apuro Porque básicamente A ver Tenía que pensarlo Porque a ver Novias serias 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 Como tal He tenido dos ¿Vale? Y ahora pues bueno Os tengo que contar bastantes cosas Máximo Squad Porque hace tiempo que no hablamos Y bueno Quizás veáis algún vídeo Bueno No voy a hacer spoiler Pero ahí lo dejo ¿Vale? Novias serias Dos Penúltima pregunta Señores Si esto se pone interesante La verdad que el piano no funciona Pero ¿Poco lo quieres tocar? Bueno No me enrollo más ¿Quién traerías de vuelta De la Máximo? A mí me gustaría que volviese el calvo ¿Sabéis? Pero para coger su maldita cabeza Y hacerle Pam, 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 pam Y reventarlo El calvo y el maldito enano Que vuelvan, tío Que vuelvan Porque se retiraron Y aquí no queremos a gente cagada Queremos enfrentarnos al maldito calvo Y al maldito enano Y literalmente demostrarles Que la Máximo es muchísimo mejor que ellos Así que quiero que vuelva el calvo Por una parte Yo quiero reventarlo Pero por otra parte Si vuelve Pues yo sé perfectamente Que se va a liar parda Pero no pasa nada Porque tenemos a Maxi y a Rayo ahí En el maldito tejado Defendiendo la Máximo Y la última pregunta De esta gran serie La décima pregunta es ¿Qué opinas del calvo? Dinos algo que no sepamos del calvo De qué lo conoces Hablanos un poco más Y sobre todo Solo digo una cosa ¿Quién queréis que sea el siguiente invitado? Dejadme en los comentarios No olvidéis de darle un like Suscribiros Reactuar a la campanita Y vamos Sí que sí Con la respuesta De alta ¿Pues qué opino del calvo? Pues ya sabéis lo que opino Que es un maldito calvo Y lo reventaría Y lo reventaría ¿A que sí, chavales? ¿A que yo lo reventaría, eh? Al maldito calvo ¿A que sí? 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 Mirad, quieren salir Para mí Pero, chavales, dad la vuelta ¿A que sí? Eso le haríamos Eso al calvo Eso le haríamos al calvo Reventoríamos Pó, 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 pó No, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé